En paralelo estaba el diálogo con algunos sectores de la oposición que nosotros consideramos que buena parte de ellos son democráticos, pero también tuvimos una cantidad de acciones conocidas como Guarimba, ya se popularizó el término incluso fuera de Venezuela, que nosotros no tenemos la menor duda de que tenían un apoyo financiero importante, que buscaron la desestabilización del país, que definitivamente fueron derrotados, la acción propiamente dicha de la Guarimba, pero que continuarán habiendo intereses tanto nacionales como internacionales con el propósito de él mismo desde hace 15 años. No olvidemos, en las elecciones de 1998 comenzó la guerra contra el presidente de Hugo Chávez cuando modificaron la ley electoral, o mejor dicho, cambiaron los candidatos, sacaron a Irene Saez, sacaron al Farocero para apoyar a un solo candidato, rompiendo todos los mecanismos electorales, y ahí se desató un paro petrolero, golpe de Estado, las Guarimbas, la renuncia de los candidatos a la Asamblea Nacional. Todo eso persigue un solo propósito que definitivamente han sido afortunadamente derrotados. Yo creo que la intención, el propósito, así como se equivocaron con el presidente Chávez, se están equivocando con el presidente Nicolás Maduro, subestimándolos, subestimándolos, pero que definitivamente las acciones que se han cometido antes y ahora, con todos los inconvenientes, con las deficiencias, han resultado en definitiva beneficiosas para el gobierno. ¿Qué otras cosas?